Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora me toca presentar a la autora, que ya ha sido presentada en parte, porque ya sabéis que es efectivamente secretaria académica de la Cátedra de Estudios de Género. Pero además de eso, Angélica Velasco es profesora de filosofía moral en la Facultad de la Universidad de Valladolid y es autora de diversos, además de este libro, de diversos trabajos que han enfocado incluso otros temas relacionados, pero no exactamente este que nos ocupa hoy. Por ejemplo, tiene publicaciones buenas en el tema de las mujeres y la soberanía alimentaria, un concepto importante en estos momentos de un concepto combativo y reivindicativo. También ha trabajado, y os lo recomiendo, yo creo que está online, un artículo muy interesante sobre Petra Kelly, varios artículos tiene sobre Petra Kelly. Petra Kelly, la ecofeminista pacifista que fundó, que fue cofundadora de los verdes alemanes. Entonces, bueno, pues con este libro ya es que... ya vamos a mucho, ¿no? O sea, realmente es un libro estupendo. Y nada, además de recomendarlo, te cedo la palabra para que nos hables un poco de él. Gracias, Alicia. Bueno, lo primero que quiero hacer es dedicar esta presentación a Mar, que es una amiga que fue alumna hace unos años y que está malita y no ha podido venir, entonces quiero dedicarle esta presentación a ella esperando que se recupere pronto. Y bueno, estoy bastante triste porque ya no haya podido venir, pero estoy muy contenta por toda la gente que veo aquí. De entrada estoy súper feliz por la mesa que tengo y por las palabras que he recibido de amigas y amigos, se nota que lo son, si no, no, no lo harían así, yo creo. Y estoy muy emocionada por todo lo que me habéis dicho y porque estáis aquí conmigo y os lo agradezco de corazón, porque son personas muy importantes para mí, tanto Teresa Lario como Theo Sanz y Alicia Puleo por encima de todo. Y estoy muy contenta de que esté aquí mi familia, compañeros de departamento y una cantidad de alumnas y alumnos que estoy totalmente feliz de encontraros aquí. y amigas, amigos y grandes amigas que fueron alumnas y ahora tengo la gran suerte de que sean grandes amigas. Entonces estoy muy emocionada y porque está mi madre también. Y entonces para mí es un día muy especial hoy porque estoy en mi casa y porque estoy con mi gente. Y bueno, como ya han comentado, ha sido maravilloso escucharles a los tres. Theo, me ha encantado escucharte tu poema. La verdad es que me ha costado contener las lágrimas. Y bueno, casualmente yo, como ya ha dicho Alicia, en este libro lo que hago es tratar de señalar los puntos de contacto que hay entre la explotación de los animales y la dominación de las mujeres. Y como trato estos dos temas, voy a empezar primero hablando del tema de la dominación de las mujeres para luego relacionarlo con el tema de los animales. Y casualmente, cuando estaba pensando en cómo empezar esta presentación, pensé en Aristóteles, en cómo fue mi primer contacto con el sexismo en la filosofía. Y me estaba acordando de cuando yo estaba en el instituto y me explicaron Aristóteles todo lo que ha comentado Alicia de cómo las plantas son para los animales, los animales y las mujeres son para el hombre. Aquí ya estamos viendo que las mujeres quedan en un puesto inferior, en un puesto muy cercano al de los animales. Entonces ya anticipo esta parte de conexión que hay entre la dominación de las mujeres y la dominación de los animales. Y en este momento, cuando yo recuerdo, tengo 16, 17 años, y me contaron esto, y yo dije, pero este señor, ¿qué dice? Mi primer contacto con Aristóteles era como, no me gusta. Y esto, ¿qué dice? Otras muchísimas cosas, sí. Y entonces, tanto Aristóteles, como tantos otros, como casi la gran mayoría de los filósofos, han situado a las mujeres en un puesto inferior al de los hombres. Y recuerdo que a mi profesor, cuando yo le dije, ¿qué dice este hombre? Lo que él me dijo es que tenía que aprender a entender a los filósofos en su tiempo. Aprender a entender que si está diciendo esto, que las mujeres inferiores, porque realmente en ese momento no se podía pensar de otra forma. Y, por ejemplo, cuando Kant también considera que las mujeres tienen menor capacidad racional que los hombres, nuevamente tengo a este profesor diciéndome, no, es que no se puede pensar de otra forma. Es Angélica no saltes, que es que no se puede pensar de otra forma. Y cuando llegas al feminismo, y afortunadamente yo llegué al feminismo de la mano de Alicia Puleo, cuando llegas al feminismo te das cuenta de que, claro que se podía pensar de otra forma. Y de hecho, lo que está haciendo esta gente es situarse en un lado de la polémica. Porque de la misma forma que tenemos autores diciendo que las mujeres no tienen capacidad racional, en ese momento tenemos otros autores y otras autoras diciendo que, claro que tienen capacidad racional, que son la mitad de la humanidad y que precisamente por eso merecen los mismos derechos que los hombres. Entonces, cuando estamos en la Ilustración y estamos viendo que se está reivindicando la igualdad, la fraternidad, la libertad, la autonomía, la capacidad racional, todo este tipo de cuestiones. Y vemos que las mujeres estaban luchando en la revolución francesa por conseguir los derechos que no tenían. Y luego nos damos cuenta de que, finalmente, a las mujeres se les despoja de todos los derechos. Estamos viendo que hay también muchas mujeres que están reivindicando, como Mary Wollstonecraft, Olympia de Bush, que están reivindicando que ellas tengan los mismos derechos que los hombres. Entonces, no es que no se pueda pensar de otra forma. Claro que se puede pensar de otra forma. Y hay muchas madres del feminismo que nos están indicando que, claro, se puede pensar de otra forma. Otra de las cuestiones que encontramos en la Ilustración es la fe en la capacidad de transformación que tiene la educación. Precisamente, esta idea de la importancia de la educación es retomada por el feminismo, por las primeras feministas que empiezan a reivindicar los derechos de las mujeres. Y lo que sostienen estas autoras es que realmente hay diferencias entre hombres y mujeres porque hay una educación sexista. Porque a las mujeres se las está educando para las labores del cuidado. Ahí tenemos a Rousseau en el Emilio diciéndonos que a las mujeres hay que educarlas para complacer a los hombres, para cuidarles, para serles útiles. Y, precisamente, como hay este tipo de educación, las mujeres acabarán adquiriendo esas capacidades y esas características que hacen que sean diferentes a los hombres. ¿Qué nos dicen las feministas? Que lo que hay que hacer es hacer una educación igualitaria. Si conseguimos educar en valores igualitarios, finalmente no habrá esta discriminación y no habrá esta diferencia de comportamientos. Pues bien, en el libro yo recupero esta fe ilustrada en la educación. Considero que, de la misma forma que si educamos en valores igualitarios, conseguiremos una sociedad en la que evitemos el sexismo y la discriminación de las mujeres, si educamos en emociones y en empatía hacia todos aquellos que pueden sufrir, podríamos conseguir una sociedad más justa y una sociedad comprometida con el sufrimiento de todos los seres. Entonces, lo que yo propongo como una de las ideas fundamentales en este libro es, precisamente, la importancia de la educación y el educar en la empatía. Y el entender que todos los seres que son afectados por nuestras acciones tenemos que ser empáticos con ellos. Es decir, si mi acción diaria de comer implica sufrimiento de un individuo que no quería sufrir y que no quería morir, deberíamos replantearnos ese tipo de vida y deberíamos conseguir una educación en la que la gente llegue a sentir esa empatía por ese ser que no quiere vivir. Esta es una de las tesis que defiendo en el libro. Por otro lado, retomo la idea que defienden, entre otras, la filósofa Ana y Miguel de acercarnos al analizar el tipo de mundo que queremos construir. Es decir, en el caso de la prostitución que trabaja Ana y Miguel y que yo trato en la última parte del libro, lo que se está proponiendo es no centrarse en la libre elección de la mujer que se prostituye, sino centrarse en el tipo de mundo que queremos construir. Es decir, podemos elegir dos tipos de mundo. Un mundo en el que sea normal que exista un mercado de cuerpos de mujeres a disposición de hombres que vayan a acceder a sus cuerpos por su placer sexual o un mundo en el que esto no sea así. Podemos elegir entre esos dos mundos. Elegimos el que nos apetezca. De momento estamos eligiendo el primero. Lo que propone Ana y Miguel es entender